Verónica, ¿por qué? Verónica, ¿por qué? Porque nadie intuyó tu dolor y te acompañó en este final de camino. Verónica, ¿por qué no voy a volver a escuchar tu voz de azúcar que me hipnotizaba, que me tranquilizaba? Verónica, ¿por qué tanta gente te machacó sin piedad en aquel programa estresante? ¿Por qué si tu trabajo hacía feliz a la gente, a ti la gente no te hacía feliz? Verónica, ¿por qué no te has esperado al 1 de enero para joderle el cotillón a esas que te llamaban loca? Verónica, no puedo decir que vi todas tus películas, que vi todos tus programas, tus series, que sé de tus premios. No puedo decir que fueras mi actriz favorita, pero sin duda eras mi voz favorita, mis ojos favoritos, mi sonrisa favorita. Verónica, ¿por qué cada día se suicidan con 10 personas en este país? ¿Por qué tengo la sensación de que te debemos algo, de que les debemos algo? Gracias, Verónica, ¿por qué? Te he escrito esto porque ya te extraño, sin conocerte, pero eras necesaria en este mundo de locos. Gracias, Verónica, ¿por qué? Te quiero.